Shakira se presentó en esta ciudad ante más de 15 mil fanáticos reunidos en el Estadio Caliente y presentó ritmos latinos que merecían el aplauso del público. En punto de las 21.30 horas, el huracán sudamericano de rubia cabellera irrumpió en escena, cobijada por el tema Años Luz. Tijuana, esta noche soy toda tuya, fueron las palabras de la estrella al pisar el entablado. Tras su arribo, 90 minutos de melodías interpretadas por la estrella en compañía de 8 músicos complacían al público. Loca, sale el sol, inevitable, ojos, suerte, la tortura y su más reciente loba, entre muchas otras, fueron las indecorosas propuestas melódicas con las que seduciría a los fanáticos. Luciendo más de cuatro cambios de vestuario y una gran energía, Shakira hizo salir el sol durante la fría noche sabatina, invitando a cuatro jovencitas del área VIP a bailar juntos con ella, suertuda. Armónica en mano, guitarra a la espalda y con pies descalzos, la diva de la música latinoamérica, llegó para cumplir una promesa, pospuesta por varios años y dar cuenta del lugar que merece en la música a nivel internacional. ¡Gracias!